La nueva acción de ayer se llama DAPA, con P, por las siglas de cómo se le conoce el nombre en inglés. Estos van a ser los requisitos, los padres, madre o padre de ciudadano americano o residente permanente, tiene que demostrar que está aquí por los últimos cinco años, empezando el primero de enero del 2010, y va a tener que mostrar presencia física estos cinco años. Va a tener que someterse y pasar un chequeo de antecedentes penales, aunque todavía no se sabe con seguridad qué tipo de crímenes o de antecedentes penales te puede descalificar. Eso ya se va a saber más adelante. Si un padre tiene, por ejemplo, un hijo que es dreamer, y esos todos los hijos que tiene, no califica. Pero si tiene un hijo dreamer y otro residente permanente o ciudadano, sí, por medio del hijo residente permanente o ciudadano. Pues las personas que califican le van a dar una autorización de permanecer en Estados Unidos y un permiso de trabajo válido por tres años, igual que la acción diferida del 2012, eran por dos años, ahora es por tres años. Esto te va a dar un cierto tipo de protección que no te van a deportar y vas a poder trabajar por esos tres años. Después de esos tres años, asumiendo que el programa sigue vigente y asumiendo que la persona sigue calificando, esto se renueva. Para los dreamers, eso van a poder aplicar en 90 días. En 90 días a partir del 20 de noviembre del 2014, que es ayer cuando se hizo el anuncio inicial. Para los padres, por medio del programa DAPA, la nueva acción diferida, van a poder aplicar dentro de 180 días, seis meses. Pues definitivamente la persona va a querer demostrar su presencia física en los últimos cinco años. No hace falta demostrar cada día, de cada mes, de cada año, pero definitivamente como una regla en general, cinco, seis diferentes fechas en el año separadas como para demostrar que estuviste aquí al principio, a la mitad del año, al final del año, etc. Lo mejor que siempre recomiendo es que si se puede obtener récords, el balance de cuenta del banco, eso es lo mejor. Porque el banco te puede dar tu historial por los últimos no sé cuántos años y te va a decir todos los días, de todos los meses, de todos los años y se entrega así el paquete. Número uno, número dos, la persona va a tener que demostrar que estaba físicamente presente el 20 de noviembre del 2014, ayer, cuando se hizo el anuncio inicial. Así como anteriormente tenía que demostrar la persona que estaba físicamente el 15 de junio del 2012, ahora esto es 12 de noviembre del 2014. Así que la persona inmediatamente tiene que empezar a buscar y guardar recibos, boletas, todo lo que tenga su nombre, la fecha de ayer y el lugar Phoenix, Arizona o cualquier lugar de Estados Unidos. Y si no tiene nada hasta el momento, que ponga algo inmediatamente en Facebook, por ejemplo, que muestre la locación de la persona, la ubicación y la fecha. Pues, multas no pagadas, básicamente pagarlas, ocuparse de cualquier caso que esté pendiente. Si la persona sabe que tiene una orden de arresto, que se ocupe de eso, que saque la orden y se ocupe de su caso. Si tiene multas sin pagar, que vaya a pagarlas. Ahora, la persona cumplió con su tiempo, pagó las multas, pero le quedó en su récord un DUI o un shoplifting o un robo o lo que sea. Que trate de hacer lo que en Arizona se llama un serasires en inglés, vendría a ser como, no es eliminarlo eso del récord penal, pero es como ponerlo de un lado. Eso puede ayudar tremendamente al momento de aplicar para la acción diferida. Se dice que el viaje internacional va a ser más, como más permitido para personas que tengan la acción diferida. Todavía no hay una regla específica que diga que sí o cómo, etc. Me quiero imaginar, y si es opinión personal, que sí van a implementar algo. Pero es demasiado temprano para decir con definidad que sí o que no.